La Sonora 33 En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suena nuestra amor en tela, playa de Marbella Suena nuestra amor en tela, playa de Marbella Allá va Marisa, yo me voy tras ella Allá va Marisa, yo me voy con ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella Allá va Marisa, yo me voy con ella Suena nuestra amor en tela, playa de Marbella Suena nuestra amor en tela, playa de Marbella Allá va Marisa, yo me voy tras ella Allá va Marisa, yo me voy con ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella Treinta y tres En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suena nuestra amor en tela, playa de Marbella Suena nuestra amor en tela, playa de Marbella Allá va Marisa, yo me voy con ella Allá va Marisa, yo me voy tras ella Allá va Marisa, yo me voy con ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella